y aquí están sembrando abono, lo voy a subir al face a ver, voltea Lolito hola y aquí el prieto que no se ve, a ver el prieto se ha machado a Juanito se le ve el culo nomas Juanito y tutis así se echa abono Irina ay nomas les al cuento pero ya le echaste aquel puñito Cristin